¡Suscríbete al canal! Después vamos con los subfusiles, después con las escopetas, después rifles de asaltos, francotiradores y así ¿Y dónde está este tipo? Vení, 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 vení Vení Se acorre, vení Gracias, ¿Dónde se ponieron ahora? UAB pasa Acá, voy para allá, pues Gracias Otro Para esto hay que fiarse muy bien del minimapa porque igual no hay nada fantasma ni nada No, hubiera sido una gran mentira, bueno, te voy a esperar aquí, ya les dije No sé por qué no dan la KRM con un silenciador Miren Pedazo de... gracias Ya esta escopeta ha sido un poco mejor Porque de... cuando disparan de la cadera como que las balas van un poco más expresivas Pero cuando apuntan como que las balas se concentran un poco más, entonces... Uy, pienso que hace una escopeta un poco más viable y uy, vamos perdiendo Pero voy 4 a 1 así que... no vamos tan mal Gracias Ya esta, la Haymaker es la automática Por lo general no falta un Call of Duty, pero siempre como que suele tener un poco menos de daño, pero... Igual yo no uso escopeta, pero si tuviera que usarla utilizaría la... O la KRM o la que les dije que... Cuando apunta... Las balas van un poco más pegadas porque... Como que es la escopeta que tenemos alcanza así... Y que han matado, yo no vale y que feo me mataron ahí Este mapa también Déjeme matar a uno con esta para tener un subusil por lo menos, porque odio las escopetas Igual no las odio, solo que... No es un mapa de nada favorable para escopeta, gracias Gracias Aquí hablamos, ve ¿Dónde salir? Uy, con que me mató a la Razer Pack Igual voy perdiendo Bueno, vamos por la remontada entonces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias 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 Uy, gracias Uy, buena Espera, dije que acá no agarró rifles ahí si hablamos Gracias, viva Uy, tengo aquí atrás Gracias Dingo, hola Quisco Quisco No, 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 no maté Llegué a agarrar alguna rachita ahí, pero... Bueno, algo es algo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Uy, buena, pero por lo menos avance de arma Fue lo que esperaba Este sniper es bueno, pero lo malo es que el tiempo de recarga es un poco más lento Pero sí me recuerda como al DCR-50 del Placom-2 Bien Eso, buena Creo que... Voy a tener que cambiar esto un poquito porque no me va a pasar a la última vez que por andarlo buscando reales como 20 kills No 20, pero sí 1010 Uuuu Vení Ahí está, a ver Vení Ay Es que si por lo menos matara de un tiro sería bueno, o de un puñetazo pues sería bueno, pero como mata de dos Creo que vamos a hacer lo mismo a la vez pasada Ay, hombre Voy a esconder mejor Pero no sé dónde No sé no esconderme la verdad Creo que aquí sería bueno Cargar atrás, cargar, cargar Creo que aquí no estaría mal Estoy viendo el mini-mouper que nadie parece que va a entrar ahorita Uy, aquí hay uno, aquí hay uno Vení, vení, vení Ahí está Cuento que 20 de 2, KD de 2 Pero eso es todo por este video, no olviden dejar un like si les gustó Déjenme saber si quieren que juegue más juegos de armas en el siguiente Hayendo la... La KB de la nuclear, pero no sé cuándo yo subiré eso Pero bueno, no olviden dejar un like, suscríbanse si son nuevos para no se pierdan de ningún video en el futuro Cuídense mucho y nos veremos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I ain't talking about Jim Jones Nigga I'm talking about